Casi 30 millones para inversiones medioambientales ha aprobado el Consejo de Gobierno de hoy, entre ellas más medios para luchar contra los incendios y la protección de los espacios naturales. El objetivo de estas infraestructuras es la detección y seguimiento de los incendios mediante cámaras de videovigilancia que tiene como objetivo complementar el dispositivo de detección, mejora y ampliación de la visibilidad. En la rueda de prensa el portavoz no ha entrado a valorar los resultados del pasado domingo, pero sí ha advertido. Creo que lo importante es generar estabilidad e igualdad. Y a mí me parece que si un gobierno antepone los intereses de aquellos que no creen en España o de aquellos que tratan de debilitar la idea de España, pues no están generando la igualdad entre el conjunto de los españoles. Y los datos de la EPA, Castilla y León supera el millón de ocupados. Baja más del doble que la media española, que tenemos una tasa de paro 2,5 puntos inferior a la nacional y que hemos superado el millón de personas ocupadas. No podemos olvidarnos que en Castilla y León todavía hay 100.000 personas que quieren tener un puesto de trabajo y no lo encuentran. Ahora ha añadido el portavoz, hay que mejorar la estabilidad de los empleos. Gracias. Gracias.